No hay posibilidad de confinamiento social ni de quédate en casa si no hay una política de redistribución social y económica abierta, ¿verdad? Es decir, nadie se puede quedar en casa si no hay una renta básica mínima. Y yo creo que esa es una demanda que debería de ser planteada prácticamente por todos los sectores que estamos preocupados de ver lo que pasa. Monserrat, un gusto saludarte como siempre y agradecerte mucho la posibilidad de dialogar a distancia, virtualmente en este caso, para darle continuidad al ciclo de diálogos que estamos realizando en Claxo. Bueno, Monserrat Zagot, más que conocida, maestra para muchas de nosotras, fuente de inspiración sin lugar a dudas, socióloga, costarricense. Un gusto recibirte hoy virtualmente, pero estar en esta posibilidad de diálogo, Monserrat. Muchísimas gracias, Karina. Para mí siempre es un gran honor y un gran placer dialogar con vos y también, digamos, participar en los procesos que Claxo organiza. Bueno, justamente estamos en estos momentos, bueno, tratando de imaginar nuevas actividades en el marco de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, como se ha llamado, que tanto nos preocupa y que impacta, por supuesto, en todos los países, pero con algunas particularidades en América Latina y el Caribe. Y te propongo, si te parece bien, comenzar el diálogo por allí. En particular, a mí me genera un poco de preocupación el impacto de esta emergencia sanitaria en nuestros países, en muchos temas. Pero hay tres que me gustaría conversar hoy contigo. Quizás comenzamos por el impacto que esto está teniendo de manera diferencial desde el punto de vista de género, particularmente en la situación de las mujeres en esto que se ha llamado el confinamiento, el quedarte en casa, o un término que no me gusta nada, que es el aislamiento social. ¿Cómo estás viendo tú esta realidad, Monserrat? Sí, gracias, Karina. Yo diría que, para empezar, probablemente el concepto de crisis sanitaria se queda muy corto. A mí me da la impresión de que estamos viviendo una crisis civilizatoria, que va a tener implicaciones e impactos en todos los ámbitos de la vida humana, que va a construir probablemente una nueva sociedad que todavía no se perfila muy bien cómo va a ser, que va a desarticular una serie de elementos y estructuras, digamos, que las dábamos por un hecho, que las dábamos por sentado, que va a desarticular, digamos, la normalidad o lo que conocíamos como normalidad. Probablemente también va a cambiar, y ya lo está haciendo, sí, las relaciones entre los géneros. Va probablemente también a tener un impacto en la forma en la que se organizan los estados. Va a tener un impacto en los sistemas de salud pública. Está teniendo un impacto monstruoso, digamos, en las relaciones económicas, en las relaciones laborales. Entonces, yo diría que probablemente el concepto de crisis sanitaria es muy pequeño o es demasiado reducido, digamos, para entender las dimensiones de lo que está ocurriendo y que apenas empieza a ocurrir. En ese marco, digamos, de cambio civilizatorio que estamos viviendo, como ya decía, evidentemente las relaciones de género se van a ver impactadas. En particular, tenemos una situación en América Latina de gran desigualdad de género, donde las mujeres no solamente ocupan, digamos, lugares muy secundarios en la estructura económica, en los procesos de toma de decisiones, en la forma en la que está repartida la riqueza, en la forma en la que están distribuidas las responsabilidades y los derechos y los deberes. Entonces, en ese sentido, esta crisis cae en una situación ya de profunda desigualdad y lo que está haciendo por ahora es profundizando todavía más esa desigualdad. ¿En qué lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en la cantidad de empleos que se han perdido en todos los países, muchos de ellos empleos relacionados con las actividades que tradicionalmente han hecho las mujeres. Las trabajadoras domésticas, voy a empezar por allí, o las personas cuidadoras, están perdiendo masivamente sus empleos con unas irresponsabilidades profundas de sus patronos y patronas que probablemente pudieron haberlas sostenido, haber sostenido su salario un mes, dos meses. Es que no llevamos ni un mes y simplemente decidieron no volver a cancelarles, digamos, sus salarios y a despedirlas prácticamente sin responsabilidad laboral. La gran cantidad de industrias, por lo menos en Costa Rica, alimentarias, ¿verdad?, que han cerrado, es impresionante la cantidad de mujeres que trabajaban en esas industrias. El trabajo informal, informalizado, ¿verdad?, el trabajo de calle que realizan una gran cantidad de mujeres porque no tienen otra opción. Con los procesos de confinamiento social también se han reducido a su mínima expresión y todas esas mujeres han quedado, digamos, fuera de la posibilidad de conseguir a veces el sustento básico para sus familias. En Centroamérica estamos empezando a ver hambre, personas muy desesperadas ya tratando de solucionar su vida cotidiana de la forma en que sea. Por supuesto, tenemos a las mujeres tratando de alimentar cotidianamente a los niños y a las niñas bajo condiciones todavía más difíciles que antes. En Costa Rica ya teníamos, antes de que iniciara esta crisis, 300 mil familias, no solo en condiciones de pobreza, sino en condiciones de gran precariedad laboral, y resulta que en un mes se le han sumado 300 mil familias más, muchas de esas encabezadas por mujeres. Eso, digamos, es el elemento que tiene que ver más con el trabajo y con las relaciones económicas. Por el otro lado, también en Centroamérica vivimos una de las regiones del mundo más violenta para las mujeres, con las tasas de femicidio más altas del mundo en algunos de los países, y resulta que toda la estructura, digamos, social que ha sido transformada, más bien posibilita que se incremente la violencia contra las mujeres. En Costa Rica ha habido un aumento importante de las llamadas de auxilio a las líneas de emergencia. Las mujeres no se pueden desplazar tan fácilmente cuando tienen que buscar ayuda. Un elemento importante a tomar en cuenta es que en medio del confinamiento social hay excepciones, de por qué razones puede salir la gente a las calles, pueden salir los trabajadores esenciales, pueden salir a la calle también los vehículos de emergencia, si la gente tiene que recibir atención médica, incluso atención veterinaria está estipulado. Pero dentro de las excepciones a esas restricciones, no está, por ejemplo, de las mujeres que tendrían que salir ayuda porque están siendo víctimas de violencia, o de las mujeres que tienen que salir a solicitar ayuda porque están viviendo alguna manifestación de la violencia sexual. Es decir, eso no se incluyó dentro de las excepciones, de las razones por las que la gente puede salir del confinamiento. Entonces, yo diría que es una situación dramática que nos cae encima de una situación ya de por sí desigual y ya de por sí muy difícil para las mujeres. Sí, y hay un punto ahí que me preocupa particularmente con el que estuvimos reflexionando un poco con el equipo de investigación, que es la romantización del quedate en casa. La cuestión planteada como una alternativa, ¿verdad? Donde sabemos que el quedate en casa para las mujeres en muchos casos representa un riesgo, tú lo decías recién, por razones de violencia, donde además en todos los estudios se ha mostrado que uno de los lugares más inseguros para las mujeres justamente es su propia casa, y más en estas situaciones de, bueno, de encierro, de encierro dentro del espacio doméstico, primera cuestión, y segunda también por toda la recarga que implica el quedate en casa, particularmente en los ciclos vitales asociados a lo reproductivo y a hijos chicos y demás, y cómo se recarga el tiempo de las mujeres que tienen que hacer cargo de esos cuidados. Quizás ahí hay un punto, no quiero decir positivo, pero una externalidad positiva de todo esto, que es que parece que empezamos a ver los cuidados. Esa cuestión tan invisible de los cuidados, bueno, emerge con mucha fuerza en el marco de estas situaciones o de estas emergencias que estamos viviendo, ¿sí? A mí realmente me tiene preocupada ese mensaje del quedate en casa y las imágenes además que se asocian al quedate en casa como un espacio armónico, como un espacio de disfrute, como un espacio casi que romántico. Lo sabemos, el feminismo lo hemos estudiado mucho, la crítica a la falta de democracia y a la falta de derechos en muchos casos en los hogares. Pero digo, quería añadir eso a tus reflexiones porque, bueno, creo que es una dimensión también a considerar. Sí, es una dimensión fundamental. En todo el desarrollo, digamos, de las ciencias sociales más conservadoras, y esto se une, digamos, a discursos religiosos, el hogar es visto como ese lugar de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Donde regresamos después de enfrentarnos a un mundo público, digamos, supuestamente violento, supuestamente, digamos, que nos hace querer llegar a esa paz, a esa tranquilidad. Pensadores desde Talcott Parsons, ¿verdad? Le llamaban el paraíso en un mundo sin alma. Evidentemente pensando en el hombre, ¿verdad? Tradicional que venía de enfrentarse probablemente a un jefe o a un mundo del trabajo difícil y que llegaba a ese remanso de paz y de armonía, ¿verdad? Donde todo estaba resuelto. Evidentemente para las mujeres eso no es así, nunca ha sido así. El hogar y la familia es el lugar más violento para las mujeres y además el lugar donde más violaciones, digamos, más posibilidades de violaciones hay para sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el confinamiento, ¿verdad? Obligatorio en algunos casos, en algunos países, en otros no es así. Lo que hace es poner a las mujeres en condiciones todavía más precarias, con mayores dificultades para solicitar ayuda, con mayores dificultades para distanciarse socialmente de sus agresores, ¿verdad? Con mayor recargo de las tareas laborales porque al haber cerrado muchísimos espacios educativos y escuelas, además las mujeres ahora ya no solo son el ama de casa, ¿verdad? La que tiene que lidiar con toda la familia si no ser la maestra. Ya se le adiciona, ¿verdad? Además, y ya incluso casi que formalmente, ¿verdad? Porque maestras siempre somos las mujeres de alguna forma, pero ahora es ya casi que en sustitución, ¿verdad? De las maestras formales del sistema educativo. Entonces, me parece que hay una romantización, ¿verdad? Del que date en casa. Y, por supuesto, también considerando el hecho de que hay una gran cantidad de mujeres que si no salen a ganarse la vida, ¿verdad? Estoy hablando de las mujeres del sector informal. O sea, simplemente no tienen nada que darle de comer a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Es decir, aquí, digamos, la situación tiene muchísimas aristas y va, por supuesto, desde la peligrosidad del mundo privado y del hogar y del recargo de las tareas. Y, a su vez, digamos, la romantización, ¿verdad? De que todos somos clase media o clase media alta y que nos podemos quedar en la casa, ¿verdad? Sin necesidad de tener que salir a luchar por la sobrevivencia cotidiana. Absolutamente. Y más en un continente que, como sabemos, es el más desigual. Pero si miramos específicamente esto, más del 40% de las mujeres están en el sector informal. Entonces, estamos hablando de una pequeña minoría y todos estos discursos, incluso las políticas que están por detrás de estos discursos, se orientan, bueno, en esa cuestión romántica, supuestamente, del hogar. Y además, como tú bien decías, para determinados sectores económicos, que sabemos que no son, ni por lejos, los mayoritarios en América Latina y el Caribe. Eso me invita a plantearte el segundo tema con el que quería conversar contigo hoy, que está justamente relacionado a la cuestión de la democracia. La democracia, digamos, si volvemos un mes para atrás, antes de que todo este tema sanitario se planteara en nuestros países, las tensiones de la democracia en América Latina, que estábamos viendo en muchos países, cuestionamientos a los sistemas, o mejor dicho, cuestionamientos a lo que se entiende por el ejercicio democrático, estallidos sociales, protestas, movilizaciones, que ahora uno se pregunta, bueno, ¿cómo se ejerce? ¿Cuáles son los lugares para la participación democrática en el marco de este confinamiento, en el marco de esta imposibilidad, además, de acción colectiva, o por lo menos de las acciones colectivas como las conocíamos? Se están inventando otras, ¿verdad? Pero las que estábamos acostumbradas. Democracia, además, que pone también sobre la mesa la cuestión de lo común, la cuestión de lo común, de los bienes comunes, de, bueno, la salud como uno de ellos, pero no solamente, ¿verdad? Coincido contigo que esto es una crisis mucho más profunda. Esa democracia, esos pactos sociales, están en entredicho, ¿qué es lo que pasará después? Te invito a que pensemos juntas. Sí, en efecto. Yo creo que una de las primeras consecuencias de esta situación es que procesos sociales de protestas sumamente interesantes y además de una gran beligerancia y de un gran futuro, digamos, político, se han visto cortados después del momento en que inicia esta crisis, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en Chile, digamos, que llevaba un proceso extraordinariamente potente, ¿verdad? De cuestionamiento, digamos, de elementos que tenían que ver no solamente con el actual gobierno, sino con la estructura misma de una sociedad que se había construido como profundamente desigual, todavía con resabios, digamos, del autoritarismo, ¿verdad? Y de la dictadura. Estoy pensando incluso también en Nicaragua, ¿verdad? Que tenía un proceso muy interesante de lucha social y de protesta. Todo eso está prácticamente desaparecido. Hay, en efecto, nuevas formas de organización social. Yo creo que lo que mencionabas en tu participación anterior y que no lo retomé, lo quiero retomar ahora. El descubrimiento social de algunos sectores, ¿verdad? De cuáles son los grupos de trabajo y los empleos y las personas que hacen labores realmente importantes. Eso no significa que se les esté dando el reconocimiento que merecen, ¿verdad? En términos económicos. Por ahora es un reconocimiento simbólico, ¿verdad? Que va desde la gente que es cuidadora, la gente que es repartidora de alimentos, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de los hospitales, la gente que atiende hasta en los supermercados y que mantiene, digamos, la población alimentada, poniéndose en grave riesgo ellos mismos. Por un lado vemos, ¿verdad? Un reconocimiento social, aplausos en algunos países para esos sectores, pero por el otro lado vemos que a nadie le han aumentado el salario. A mucha gente ni siquiera le reconocen, digamos, condiciones mínimas sanitarias y de seguridad para ejercer sus funciones. Es decir, de alguna forma hay un reconocimiento social en términos, como digo, simbólicos y por el otro lado un reconocimiento monetario y económico prácticamente nulo. Es decir, los ponemos en la primera línea, en el frente de acción, pero, digamos, no hay un reconocimiento monetario ni siquiera para el riesgo que están viviendo. Entonces, estamos viviendo fenómenos muy contradictorios, yo diría, porque por el otro lado también hay la demanda de esos sectores de mayores salarios, de mayor reconocimiento de las labores de riesgo. Es decir, hay en algunos países incluso con actos de organizaciones, ¿verdad? Del personal sanitario, del personal que distribuye. Hemos visto, por ejemplo, protestas en Amazon en Nueva York, ¿verdad? De los trabajadores con menos ventajas allí. Hemos visto paros en algunas compañías a escala mundial, ¿verdad? Entonces, sí hay una reactivación de un cierto malestar social y de un cierto movimiento que podría llevar eventualmente, cuando salgamos de esto o cuando el proceso avance, a un reconocimiento mayor en términos no solo monetarios, simbólicos, ¿verdad? Y económicos de esta gente. Pero por el otro lado también, como digo, yo creo que ha habido un resurgimiento de los autoritarismos de diferente naturaleza. Y lo peor, digamos, es que el miedo, el miedo que tenemos a esta pandemia, a este virus, ha hecho que voluntariamente, incluso voluntariamente, algunas personas estemos anuentes, digamos, no solo a aceptar el confinamiento, sino a aceptar esa imposición, ¿verdad?, autoritaria de ciertas reglas, que no los hemos aceptado muchas veces ni siquiera en dictadura, ¿verdad? Pero ahora las estamos aceptando. Estamos aceptando incluso el control, el monitoreo, ¿verdad?, de celulares, el monitoreo de nuestras acciones. Estamos viendo que personas, incluso de sectores progresistas, porque lo veo acá, reportando a sus vecinos porque están teniendo una reunión, reportando a la gente que anda en la calle. Es decir, como en los mejores tiempos de las dictaduras, ¿verdad?, es decir, esas manifestaciones autoritarias las estamos pensando a ver. Y lo peor, insisto, es desde las mismas personas que en otro momento probablemente se hubieran opuesto a este tipo de controles, ¿verdad?, que se están estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Por un lado sí están surgiendo nuevas manifestaciones, nuevos movimientos, nuevas posibilidades, pero por el otro lado muy fácilmente se pueden implantar estos procesos autoritarios e, insisto, ahora dominados por el miedo en el que incluso personalmente aceptamos esos niveles de vigilancia, esos niveles de control social y estamos más bien dispuestos a hacer un sometimiento, ¿verdad?, a esos poderes estatales justamente por el miedo. Y lo peor, digamos, yo diría es que hay sectores, ¿verdad?, tradicionales de los poderes de facto que esos casi siempre van más adelante, digamos, de lo que uno se puede imaginar y es tratando de aprovechar más bien estas condiciones ya para ir adelantando una agenda social y una agenda política probablemente muy, muy problemática para lo que se desarrolle de aquí adelante. Sí, ese es justamente el punto, digamos, cómo estamos en nombre de esa seguridad sanitaria, ¿verdad?, o de asegurarnos desde el punto de vista de la salud, aceptando restricciones de derechos que son increíbles, que en otro momento hubiera sido impensable en nuestros países o por lo menos hubiera generado una serie de reacciones que hoy, como tú bien decías, e incluso desde todos los sectores se aceptan, si no voluntariamente, se aceptan sin mucha protesta. ¿Cómo, digamos, se han eliminado derechos que realmente no lo podemos creer, ¿verdad?, desde el derecho, como tú decías recién, a poder tener una libre reunión, a aceptar el control en sus múltiples formas. Yo estoy viendo este argumento, digamos, de la seguridad sanitaria, como se la llama, por lo menos aquí en Uruguay, como el elemento que está reemplazando en el factor miedo, que es el factor central para el control social, sabemos, quienes hacemos sociología, digamos, sabemos que el papel que juega el miedo en términos del control social, bueno, está sustituyendo el discurso sobre la seguridad que tanto reinaba en América Latina, o mejor dicho, la inseguridad, ¿verdad?, el temor a la violencia, a los asaltos, etc. Aparece ahora este elemento vinculado a la seguridad sanitaria. Y me preocupa muchísimo la restricción de derechos y el recorte en las vidas de las personas, porque lo que se está modificando, en definitiva, es lo cotidiano, ¿sí? Hemos tenido que modificar nuestra cotidianidad. Y ahí la pregunta que me estoy haciendo estos días es, bueno, ¿cómo eso, por eso traía el tema de la democracia, verdad?, ¿cómo eso va a repercutir en el pacto social? En el pacto social que tenemos en todos nuestros países, ¿cómo va a repercutir? ¿Qué consecuencias va a tener todo esto? Y si podemos hablar de una oportunidad para un nuevo pacto social, que justamente no sea sobre estas bases, sino cómo introducir allí las nociones por las que tanto veníamos trabajando, ¿verdad?, de derechos universales, justicia, bueno, toda la igualdad, por supuesto, todo por lo que veníamos trabajando en este tiempo. Eso, debo confesarte, Montserrat, que me tiene muy, pero muy preocupada. No sé, me imagino que a ti también. Sí, en efecto, me tiene muy preocupada, porque una puede percibir, haciendo una analogía con otros momentos históricos, que hay, que se está construyendo una especie de huevo de la serpiente, o sea, allí está, ¿verdad? No sabemos todavía qué hay dentro, digamos, qué va a surgir. Y con el factor miedo, que es el que vos muy bien resaltás, ¿verdad?, la necesidad, digamos, de confinamiento social, ¿verdad?, que en alguna gente es absolutamente legítima, ¿verdad? Es decir, la gente con factores de riesgo por edad, por enfermedades secundarias, porque tiene padres o madres adultos mayores. Es decir, hay una serie de razones que son, digamos, de humanidades, de subjetividad profunda que nos puede afectar, ¿verdad? Estamos en una especie de parálisis, ¿verdad?, y de inmovilidad, ¿verdad?, por ese miedo. Mientras tanto, insisto, digamos, hay sectores, los poderes de facto no están tranquilos, ¿verdad? Es decir, no están en confinamiento social, ¿verdad? Están justamente adelantando estrategias. En algunos países, desde mi punto de vista, son dramáticas. Yo he podido ver, por ejemplo, en algunos países europeos, y luego vengo para acá, políticas eugenésicas, digamos, prácticamente, ¿verdad?, construyéndose e implementándose de una forma incluso abierta. Ayer estaba viendo las directrices del Hospital Karolinska en Suecia, ¿verdad?, que a mí me parecieron increíbles, donde ninguna persona mayor de 80 años va a entrar a una unidad de cuidados intensivos, pero no solo eso. Ni siquiera las personas entre 60 y 80 que tengan condiciones de salud secundarias. Es decir, es realmente una política, digamos, impresionante en términos eugenésicos. Entonces, cuando el propio Estado, o cuando Estados, que uno pensaba que eran progresistas, ¿verdad?, desarrolla ese tipo de políticas, ¿cómo no esperar un miedo, digamos, profundo en las sociedades? ¿Cómo no esperar un miedo, por ejemplo, en Nicaragua, donde no se ha tomado una sola medida sanitaria de protección a la población? Parece que hay un incremento desmedido de lo que están llamando, ¿verdad?, las neumonías atípicas, y que los muertos por neumonías atípicas en Nicaragua, comparados con hace unos meses y las de ahora, son impresionantemente altas. Pero, según ellos, solamente tienen cinco o seis casos de coronavirus confirmados. De nuevo allí, o sea, la población también está en estado de pánico, ¿verdad? No quieren juntarse en conglomerados sociales, a pesar de que los gobernantes están llamando a eso. Pero la gente que estaba protestando antes no se está atreviendo a salir a la calle. Entonces, por eso yo digo que son procesos muy, muy, muy complejos, que nos abren, digamos, posibilidades para volver, digamos, o incluso para la construcción de sociedades con unos niveles de control social y de autoritarismo que ni siquiera, digamos, estábamos pensando que podrían resurgir y que las tenemos ahora, digamos, a la vista. Yo creo, en efecto, digamos, que hay que empezar a imaginar formas de organización alternativas. Hay que empezar a hacerle demandas, digamos, a los estados de una naturaleza diferente. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una demanda que tiene que ser fundamental en el contexto del quédate en casa o en el contexto, ¿verdad?, del confinamiento social. Y es lo siguiente, no hay posibilidad de confinamiento social ni de quédate en casa si no hay una política de redistribución social y económica abierta, ¿verdad? Es decir, nadie se puede quedar en casa si no hay una renta básica mínima. Y yo creo que esa es una demanda que debería de ser planteada prácticamente por todos los sectores que estamos preocupados de ver lo que pasa, ¿verdad? Otro elemento, la reactivación, digamos, de los mercados internos, la reactivación de la agricultura tradicional de los propios países, ¿verdad? El apoyo, digamos, para la gente que es productora, digamos, de alimentos a nivel nacional, eso llevaría a generar, digamos, procesos de reactivación de los mercados internos y de la producción nacional. Eso debería ser otra demanda absolutamente fundamental porque una de las cosas que vamos a empezar a ver pronto y si no ya está ocurriendo es el hambre, ¿verdad? Es decir, el hambre va a empezar a tener un impacto muy impresionante, digamos, en lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Con la cantidad de gente que ha perdido los empleos, que ha sido expulsada, digamos, con la cantidad de empresas que pudiendo mantener a sus trabajadores y trabajadoras han reducido a la mitad de la jornada, ¿verdad? Y los estados se los han permitido, siendo grandes empresas, vamos a empezar a ver rápidamente cómo el hambre empieza a ser un factor a tomar en cuenta acá. Entonces, por eso digo yo que hay que empezar a generar y a construir también demandas que en medio de esta crisis rescaten, digamos, procesos no solo democráticos, como vos hacías, sino de justicia redistributiva, de justicia social, ¿verdad? Y de llamar también a que no es justo, ¿verdad? Que empiecen a rescatar con medidas a las grandes empresas, que empiecen a rebajar impuestos, que empiecen a rebajar, digamos, los pagos en las deudas que tenían, mientras que no se da absolutamente ningún alivio y ninguna solución a la gente que se está quedando hambreada y desempleada. Claro, es volver a colocar, entre otras cosas, la discusión del papel del Estado, digamos, en nuestros países, ¿no? Del papel del Estado, que como tú sabes, bueno, por supuesto que América Latina y el Caribe son bastante diversos, pero que está en cuestión en nuestra región, y el papel del Estado social, el Estado social que garantice muchos de estos elementos que tú mencionabas, por supuesto, el tema de una renta básica para todos y para todas, no solo en el marco de esta situación, sino como una solución en términos de justicia. Nos quedan muchísimos temas, nos quedan muchísimos desafíos, sobre todo que, por lo menos desde Claxo y contigo, que sos claxiana de toda la vida, queremos seguir pensando, queremos seguir contribuyendo. Te agradezco mucho la participación hoy en este diálogo, recordar que, para quienes estén mirando nuestro diálogo, que Claxo ha creado una nueva herramienta, que es el Observatorio Social, justamente pensar la pandemia, donde queremos profundizar en estas dimensiones, es decir, en todas las dimensiones sociales que esta pandemia está generando, principalmente en nuestra región. Montserrat, como siempre, un gusto haberte encontrado, aunque sea virtualmente, ya nos daremos el abrazo que nos debemos, y gracias por hoy haber participado en este ciclo. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todo el equipo de Claxo por el trabajo que están haciendo. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias.